Hola, yo soy Jaime Gama, soy un músico de la J, especialista en relaciones éticas monogamas y no monogamas. En el live de hoy vamos a hablar acerca de si es un error o un patrón, sobre todo por aquello de, es que sigo en esta relación, será que es una red flag que debo, no sé, atender, o tal vez realmente la regó y podemos reparar. Voy a platicarte algunas historias mías, algunas cosas que me ayudan a mí encontrar si es un error o un patrón, y a partir de ahí pues tú puedas decidir si quieres quedarte ahí, porque puedes, pero quieres. También te recuerdo que el 30 de noviembre voy a dar un webinar llamado conflictos comunes y cómo resolverlos. Es una única fecha y te puedes registrar en el link en la descripción. Ahí vamos a ver ejercicios particulares de conflictos comunes en relaciones y cómo atenderlos. Además que al registrar tienes acceso en vivo, el vídeo cuando termine y una publicación con alrededor de 30 páginas con ejercicios y herramientas de comunicación para resolver conflictos. Te puedes registrar, mientras haya lugares, después ya no está disponible. Bueno. ¿Cómo sé? ¿Cómo sé? Si lo que hice mi pareja realmente es lo suficientemente importante para decidir ya no seguir en esa relación? Porque realmente puede ser un, es que sabes qué, la regué y ya no lo voy a hacer, este, por el osito bimbo lo prometo, pero igual y ya es la quinta vez que lo hace y me sigue diciendo que es un error y como por qué te sigo creyendo. O sea realmente que soy tan rígido que a la primera me voy. O estoy aguantando cosas que no debería y ni siquiera sé por qué. Entonces, hoy quiero platicar con ustedes acerca de errores y patrones, sobre todo porque de pronto estoy yo hablando de, siempre que hablo de algún concepto de internet que no me gusta, dicen, ah sí, 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 Jaime, yo entendí que las heridas de mi infancia son una mamada estétrica. Va. Este, pero ¿qué hay con el apego? Ah, sí, sí, Jaime, yo entendí que el apego no es una enfermedad, sino una tendencia a relacionarme a partir de cómo fui creciendo, pero no me condena. Sí, sí, sí. Pero ¿qué hay de los patrones? Bueno, parece que están, tienen así como una lista de conceptos del internet y dicen, ay, ya, este, ok, este no, va. ¿Qué hay de este? ¿Y saben qué? ¿Saben qué? O se vale. Se vale porque por eso estamos aquí para echar chisme, para echar desmadre y sobre todo para platicar acerca de cosas que dice el internet, porque pues es lo que dice el internet. Este. Entonces, bienvenide, bienvenido, bienvenida, agotitas de Perleamor para los dolores de la monogamia. Vamos a hablar acerca de errores y patrones en tus relaciones. Así que, este, pues vamos a darle desde ahorita. Quiero pedirte para empezar, para empezar, quiero que pienses en un error que alguien haya cometido en una relación contigo, una relación romántica. Ah, de que quieras, una relación la que tú quieras, que digas, ay, pues es que sí. En mi relación, este, vemos, tuve este, este, este error. Entonces, si estás de acuerdo con eso y puedes que no, ponme en tu, en tus comentarios un error que consideres que alguien haya cometido en una de tus relaciones. Dale. Y ahora sí, traje a Muita, porque pues ahora sí, este, no. El güey que me engañó en nuestro aniversario de cuatro años. ¿Eso fue un error? Dice, ay, te hubiera engañado un día después, porque pues en el aniversario como que está colero, pero se equivocó de día. Engañarme, engañarte, ¿cómo? ¿Qué significa eso? En amistades, ¿pero qué? Decídeme cosas de mi físico, ¿pero qué te dijo? No me acuerdo. Ajá. Revisarme el celular, me parece una atención a la comisión. Pero fíjense, están diciendo, eso que estás diciendo, ¿estás compartiendo cosas que te dolieron, que no te gustaron o errores? Por aquí ya, me gusta mucho, ¿cómo piensa usted? Error. ¿Qué se considera un error? Porque yo de pronto estoy viendo, ay, feliz Halloween, sí, cierto. Yo nada más ando viendo que, o sea, pueblo aquí dicen, me gritó en un lugar público y enfrente de otra persona. ¿Eso es un error? O sea, ¿me equivoqué? No sé. Entonces, entonces, Amabel, mejor les voy a pedir. ¿Qué es un error? O sea, ¿qué significa para ti un error? Error. No contarme que estás saliendo con su pareja de toda la vida cuando estamos en una relación abierta. Pero otra vez, ¿eso es un error? A ver, ¿qué más dicen por aquí? Ajá, o sea, son agresiones. Ajá. Ajá, 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 este me gusta. Comprar, comprar, comprar. Comprar una flor azul en vez de roja, eso me suena un error. ¿No? Que se equivocó con algo, pero ¿qué significa? Una falla en la comunicación que hace que falle en expectativas. Me gusta, me gusta, me gusta. Que te pasa un límite, si se va a quedar un límite. Eso, fíjate, si yo no sé qué era, me estoy equivocando. O sea, no me exime de consecuencias, pero es un error si yo no sabía cómo hacerlo. Se me olvidó, se me olvidó de escoger el pollo, pues. Ajá. Entonces, esa equivocación. Y aquí ya estamos en la parte conceptual, que a mí me mama, pero luego, pues, a la gente no le encanta. A ver. Me gusta mucho, me gustó mucho haber empezado este live así. Sobre todo para empezar como a tantear desde dónde empezamos. Y quiero como tomar esa primera reflexión con ustedes, subrayarlo un poquito. O bastantito. Porque yo al decir error, muchos y muchas de ustedes expresaron acciones que les hicieron daño. Expresaron acciones que iban desde me confundió en la calle hasta me engañó el día de nuestro aniversario o me gritó en la calle. Y creo que hay una gran, así una gran distancia entre una cosa u otra. No sé tú, es lo que pienso yo. Traer perejil en vez de cilantro. Sí. Entonces, ¿qué le vuelve un error? La neta, o sea, yo pienso, en cuanto a cuestiones de definición, un error es, yo no tenía la información que necesitaba para hacerlo de otra forma y lo hice como podía. Eso es un error. Yo no tenía la información que tenía para hacerlo de otra forma y lo hice como podía. Eso fue un error. Ahora, ¿eso exime las consecuencias? No. Invalida que me duela, por supuesto que no. Y si hace algo para lastimarme, fíjate, ojo. ¿Cómo sabes que lo hizo para lastimarte? Yo, de lo que más veo que la gente usa para lastimar, son los castigos a partir de que se enteran que alguien les puso el cuerno. O sea, alguien le puso el cuerno A, le pone el cuerno a B porque A andaba caliente. Sí le hizo daño a B, completamente de acuerdo. Y B, entonces, decide en algo que va a joder de forma intencional a A para castigarle. Ahí sí, para que veas, lo está haciendo para lastimarle. Ese es el objetivo. Pero si no lo sabías, ¿cómo puede ser un error? Estás aprendiendo, ¿no? Es que precisamente el error no es malo. Error no está mal. Por ahí dicen, errar es humano. Pero, ¿qué hago con eso? No, o sea, y aquí lo que estoy viendo también en los comentarios es, se están clavando bien cabrón en justificar o no justificar el error. Pero no importa si el error fue un error o fue un patrón o fue agresión. Lo que importa es, ¿cómo lo recibiste tú? Y sobre todo, para mí lo que importa es, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después de que sucedió algo, que tú hiciste algo que me hizo daño a mí? ¿Qué pasa después? Y vamos a empezar con una analogía que me gusta mucho. Por aquí dicen, y si me equivoqué muchas veces, lo puedo reparar, preguntarle a la persona. Pero precisamente, ahorita lo que me importa mucho es diferenciar entre, ¿Fue un error o dos errores o veinte errores o es un patrón? ¿Vemos? Este. A ver aquí, Jaime, por ejemplo, en torno a una abusiva tuviste un error contigo mismo o por abuso el error no existe. No es, no son mutuamente excluyentes. Algo es cuando están pensando, no, es que hay que encontrar la respuesta porque A borra a B y B borra a C. Es como esos juegos así de que, este, no es piedra, pero tijeras. Todas esas cosas pueden existir. A ver, vamos a ver una analogía. A ver si les quedan, les quedamos tarde. Ahora, pensemos, pensemos, que yo voy manejando por la calle y mientras voy manejando, o sea, ustedes me ven en la calle manejando y ven que una persona va pasando y le meto, o sea, la atropello. En ese momento, te pregunto, ¿fue un error, fue intencional, fue un patrón? ¿Qué fue? Desde tu perspectiva, desde afuera. Tú como espectador, espectadora, estás viendo que voy en el carro, atropello a alguien. ¿Qué fue? Muy bien estoy, Steve Frank. Me encanta. Súper, sí. Estoy de acuerdo contigo. Yasmín, tú sabes, tú sabes cosas. Tú sabes cosas. Por ahí dicen, fue un accidente, fue un error. Fue un accidente. ¿Quién sabe? Fue, ¿cómo sabes que fue un accidente y no fue como así de, ay, este cabrón, por fin lo encontré? O, tú desde ahí no tienes forma de saber qué fue. Ahora, si ya sucedió y tú dices, híjole, pues es que creo que fue un error o fue un accidente, no lo sé. Dices, no, ¿sabes qué? Yo conozco a Jaime. O sea, eso fue un error. Entonces, ahí voy y le digo a la persona, persona, tu pierna no debería estar rota porque fue un error. Ay, no exageres. O sea, no fue con intención. Ay, esta pinche gente que no aguanta nada. Ya levántate. No fue adrede. No pasa nada. ¿Sí cachan la analogía o no? A ver, alguien, please, póngame qué cachó de esa analogía para ver si vamos en la misma página. ¿Cómo te podemos contactar para terapia? En el link en mi perfil. Ahí está toda la información. Ja, 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 ja. Pues es que. Sí, pero sí, pero que cachan. Gaslighting, ya, esperadme. Ya se metió en otra cosa. Este. Ahora sí. Ajá. Un privilegio con el y ya. Muy bien. Cinco puntos. Sí que echó la analogía, pero creo que será un nuevo problema. Irresponsabilidad. Voy a lanzar conceptos del internet hasta que uno pegue. Aquí está. No por ser un error, significa que no te lastime. No por ser un accidente, significa que no te debe doler. No porque no es intencional, borra el dolor que sientes. Entonces, independientemente de si fue un error, si fue un accidente, si fue intencional, lo que sea. Nada de eso invalida tu pierna. Tu pierna rompida. Entonces, a mí, a mí lo que me importa es qué pasa después. Ahora, esta analogía, esta analogía la saqué de, exactamente, sé o qué ante Alejandro. Esta analogía la saqué de, este, de Multiamory. Pero antes de eso, aquí dicen, te vi el sábado y solo me atreví a saludarte de lejitos para no molestarte. Les voy a decir un secreto. Les voy a contar un chisme secreto. ¿Cómo que rompida, Jaime? ¿Saben qué? A veces me dan muchas ganas de hablar así para demostrarles que efectivamente todas las palabras son inventadas. Porque dicen, ay, ¿cómo se inventan palabras? Vínculo. Ay, es que límite. Ay, todas las palabras son inventadas. Anyways, dice rotada, tienes toda la razón. Este, les voy a compartir un chisme. Un chisme. Yo cuando, o sea, ahorita Denver está aquí en México conmigo. Y antes de venir para acá le dije, oye, es muy común encontrarme gente en la calle. Pasa muchísimo. No, es para que sepas, la, la, la. Bueno, parece que yo le dije a toda la gente que me sigue. ¿Saben qué? Esta semana, no me vean. Yo no existo. Porque nadie, como tres personas, como tres personas se me acercan y les digo, te juro que no estoy mentiendo. Te juro que no te estoy mintiendo. Están con mis amigos y les digo, ¿cómo ven? Que en una pinche semana, o sea, generalmente no tengo bronca, pero ahorita es como, voy a quedar como pinche mentiroso. Anyway, regresando al tema de este, y dice, es que debo ser yo. El nuevo audio, no, no sé qué es ese audio igual. Este, y Denver así. Y yo quedé. Este. Ya sé. Este. A ver. ¿Y qué pasa con ti? Todavía no llego el patrón. Ahí voy el patrón. Dame cinco minutos y llegamos a la parte del patrón. Déjame terminar mi, este, una pulmiahumillación. Damián. Este. A ver. Entonces les digo. El, este. Eh, ah, la analogía la saqué de Multiamory. Jace la comparte y me gustó mucho. Decía, pasa esto de la atropellación de una personaja. Entonces, lo que importa es que pasa después. Si yo me sigo y ni cuenta me di, igual es un error. Es más, ¿quién sabe qué fue? Pues nomás me fui. ¿Eso quita que la pierna esté menos rota? No. La pierna sigue rota y necesita tensión. También puede ser que si me dé cuenta, decida irme y decir, híjole, tengo que hacer algo diferente la próxima vez. ¿Eso quita que la pierna esté rota? No. La pierna necesita atención. También es posible que lo vea en el retrovisor y me echa en reversa para darle bien y luego seguirme. ¿Eso quita que la pierna esté rota? No. La pierna está rota y necesita tensión. Estoy insistiendo en este punto porque sin importar que sea un error o un patrón, la pierna rota está rota, el corazón roto está roto, el orgullo roto está roto y todo eso requiere apapacho, requiere reparación independientemente de por qué. Independientemente de por qué. Ahora, si quieres saber de quién es responsabilidad esa pierna, vete a mi podcast a escuchar el podcast, el episodio de responsabilidad afectiva porque no me voy a dar la vuelta porque luego voy a estar allá en otro tema. Me van a regañar porque me distraigo. Entonces regresamos a la programación actual. Entonces, yo me puedo equivocar por muchas razones, muchas razones. Puede ser, ay, no pensé que estuviera tan cabrón, no pensé que te enojara tanto, no entendí el acuerdo. Este, mil razones, mil. Yo, Jaime, yo, Jaime, cuando hay un error, decido si quiero reparar o no. Con el patrón, ahí no me enfoco en la reparación, me enfoco en una cosa. Entonces, ¿qué es un patrón? Y esto, esto, que les voy a decir, está patrocinado por Denver porque eso se lo aprendí a él. Yo no lo había conceptualizado así. Mi concepto estaba mucho más complicado. Y cuando me lo dijo, como me lo dijo, dije, ay, tienes así la boca atascada de razón. Este, voy a robarte el concepto y pues, este, ahí está. Y voy a hacer un live al respecto y copyright. Este, entonces, lo que él me decía, lo que él me dijo un día, es que cuando sucede algo, una incompatibilidad, un hecho, una palabra, un lo que sea, no me lo digo así, yo lo estoy traducido así, que me haya dicho, que me haya hecho daño en una relación, lo que él hace es revisar si esto está alineado con la persona que es, o si está fuera de personaje, si no es parte del personaje. Por ejemplo. Pensemos en cualquier, cualquier película de super, de historia de superhéroes. Voy a agarrar a Spider-Man porque este fin de semana vi chingos de Spider-Man. Entonces, si tú ves a Spider-Man, el de verdad, que está así subiendo con sus deditos una pared, y dices, ay, mira, es padre. Y si un día ves que se agarra y se cae así de espaldas, vas a decir, ¡achinga! O sea, eso no está alineado con el personaje. Eso está raro. Por otro lado, ¿ustedes me conocen? Bueno, la mayoría. Se chingan las espaldas. Pensemos que un día yo con ustedes, vestido de, este, de Player Apolo, de Player Apolo, con el cuello levantado, lentes oscuros, rasurado, y así. ¿Qué onda? ¿Qué onda, bros? Vamos a hablar como de cosas chidas, ¿no? Exactamente probable, no lo sé. Ustedes me dirán, pero, pues, probablemente, van a decir, ¿qué pedo? O sea, esto, esto no está alineado con este multiverso. Este güey viene de otra dimensión, o sea, como que por. Entonces, ahí, al menos la buga, no, 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 no le manejo ese idioma buga, pero hago lo que puedo. Este, pajarita de tamaño. Este comentario, no lo voy a leer, pero nada más me hace, ya sé. Este, ¿qué pasó, bros? ¿Qué? ¿Qué pasó, bros? ¿Sí? ¿Sí o no? No sé qué dicen los bugas, honestamente. No tengo nada contra los bugas, cada quien con su vida. Este, pero, pues, no sé cómo, Jaime Etero, sí, no sé cómo que se dice este. Alguien póngame una, una, una oración como de la dimensión, mi rey. Ándale, eso, como una, una dimensión, mi rey, este, una frase así que yo pueda decir, como, como algo así, algo así, hola Ricardo, tienes una, tienes una frase como pro, buga, que estoy buscando hacer mi personaje, este, ¿qué fue con la atropellación? Peña, ese ya pasó, pero ahorita te digo qué fue. Nadie, nadie me va, allá. ¿Qué pedo, Paps? ¿Cómo estás, bro? Sí, es que viene a morrita súper guapa, cabrón, no mames, no mames, así bien chida. No puedo. Ojalá, ojalá gane el Real Madrid, bro. I don't know. Este, sí, no sé, no puedo, no se me hace, pero exactamente, entonces van a decir, esto está súper fuera de personaje, en ese caso, ahí es como un, déjame detenerme, y ver qué está sucediendo. Pero fíjense, esto está bien, lo que está pasando ahorita, está bien interesante, 10,000 puntos a la situación que está sucediendo, porque hay mucha gente que dice, no mames, te dejo de seguir. En esos casos, en ese caso, tú estás haciendo una evaluación, de nuestra relación, de nuestra relación, a partir de, un hecho, un hecho, está mal, no, no está mal, para eso son los límites rígidos, en mi caso, por ejemplo, un límite rígido, que yo tengo, que ustedes saben muy bien, es, yo no estoy en relaciones, donde hay violencia física, no concentrada, ahí, la primera, se acaba la relación, yo no voy a esperarme, a ver, si es un error, si es una ocasión, o si es un patrón, me vale verga, es, mi límite rígido, pero no puedo tener, solamente, límites rígidos, porque si tengo, puros límites rígidos, son muros, que evitan la conexión, ahora, si ustedes, ven, que yo llego en, pro mode, y dicen, ay no, Jaime, en ese momento, es un, esto no coincide, con el personaje, que yo tengo, pero es lo suficiente, para saber, si es una vez, o es un patrón, ahora, mi pregunta para ti, eso es suficiente, información, para que tú, determines, si quieres seguir, en relación conmigo, o no, es más, llego la pregunta, era retórica, pero te la voy a hacer, de verdad, para ti, es suficiente, una ocasión, para decidir, cambiar tu relación, conmigo, sí o no, depende de muchas cosas, sí, para mí, sí, Jaime, andar con un pub, es un límite rígido, para ti, híjole, es que ni siquiera, puedo interactuar con ellos, entonces, que no hubiéramos, estar bien, caco, este, sí, no, no, sí, fíjense, les voy a contar, una historia, en algún momento, ustedes conocían, esta historia, este, en cachos, pero yo salí con alguien, que me anunció, y me dijo, yo, no soy romántico, nada, nada romántico, me caga el ser romántico, no lo soy, por cierto, te traje un ramo de rosas, ok, después, no soy romántico, nada romántico, por cierto, te escribí una canción, saqué mi guitarra, y me grabé, tocando esta canción, y cantándola solo para ti, ok, ya regresé, pinche micrófono, que se me descarga tan rápido, yo no sé qué hacer con, no sé qué hacer, no sé qué hacer, alguien me puede decir, en qué se quedaron en Instagram, please, yo sé que en YouTube se escucharon, y en TikTok se escucharon, pero en Instagram, se me quedaron, este, como a las mitades, entonces, no sé, nada de la historia, nada, ok, voy a, voy a, voy a, voy a repetir, entonces, les decía, así, TikTok, tenía, un pro audio, les voy a contar una historia, yo tenía un, una persona, que me decía, que no era nada romántico, así, yo no soy romántico, ah, tengo un ramo de flores, y me decía, ah, qué pedo, ok, y luego, yo no soy nada romántico, nada romántico, ah, por cierto, te escribí una canción, y la voy a tocar en mi guitarra, y te voy a hacer un video solamente para ti, que es una esta canción que es solo para ti, pero yo nunca hago esto, yo no soy romántico, ay, vamos por la calle, y te voy a tomar de la mano, yo no hago esto, yo no hago esto, entonces, en esos casos, en esos casos, esta persona me está comunicando, que todas estas acciones, son situaciones particulares, no son un patrón, el patrón, es más, es más, les hago examen, en este caso, de la historia que les conté, comunicamos tres acciones, es no, 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 Nanchi, no, espérate, espérate, si él me está diciendo, yo nunca doy flores, ten flores, yo no canto canciones, ten canción, yo no tomo de la mano, ten mi mano, ¿cuál es el patrón? Esto ya aparece, esto ya aparece, examen, teman, 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 ¿cuál es el patrón? No sé, complacencias, del tránsito que te conozco, este, agregó y te ativo, no, empiezan, la negación, ah, ah, ahí está, Marianes se lleva los aplausos, y este, 10 mil puntos para este, Ravenclaw, el patrón, es la incongruencia, el patrón es la incongruencia, tiempo después, ¿por qué no? Esta persona lo deja de hacer, y de pronto sí, y de pronto no, y yo le reclamo, le digo, wey, bro, qué pedo, bro, o sea, tú quedaste en que ibas a ser romántico conmigo, y tiene como un rato que, pues nada, o sea, qué pedo, o sea, tú y yo estábamos chidos, y pues ya no, imagínense, pinche motivos a culero, este, entonces, ahí el que está mal, soy yo, porque la persona sigue el mismo patrón de ser incongruente, de ser inconsistente, él no ha cambiado, él sigue siendo inconsistente, incongruente, lo que pasa es que ahorita la incongruencia ya no me gusta, ahora la incongruencia no es lo que yo quería, entonces pues ya está cabrón, ¿sí? ¿no? ¿sí me pasó? same, same, ¿sí queda claro o no queda claro cómo lo ven, cómo andan? La incongruencia, Andrea, exactamente tienes toda la razón, acá en YouTube, estoy en esa situación, corro de ahí, ¿tú qué quieres? ¿pides pedas al hormón? ¡no! El hormón a veces me da pedas, a veces manzanas, a veces me da putazos, y ahí estoy yo, y luego digo, es que ¿por qué no me das lo mismo? Porque el patrón, lo que sí está alineado con lo que tú estás haciendo constante, lo que sí eres tú, es eso. Ahora, regresando, regresando a esa sabiduría que obtuve, el patrón entonces, como yo lo defino a partir de este momento, tiene que ver si está alineado con la persona, con lo que yo conozco de esa persona, o si es algo esporádico. Ahorita sí van a escuchar la pinche ambulancia, porque el pinche micrófono no funciona. Ahora, ¿ser incongruente está mal para quién? Estoy viendo sus preguntas, super sí. Voy a hacerles un último ejemplo, y pasamos a ¿qué hago con los patrones? ¿qué hago con los errores? y si perdono, si no perdono, y como que ¿qué hago? ¿y qué pasa con el Jaime Pro del multiverso? Mi pregunta, ¿el que se le hañecado la pila a mi micrófono, a mitad de live, es un patrón, o es un error? les leo, les leo. Error, 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 pero ¿por qué? pues díganme por qué. Error, es muy mala suerte, patrón. ¿te pasa siempre? No me pasa siempre, no, error, error. A ver, de lo que ustedes me conocen, de lo que ustedes me conocen, esto, no es la primera vez que me sucede, hay gente que dice dos veces, no van como cinco, este, pero, lo que lo hace un patrón, no es, que me haya pasado antes, se las barajeó más despacio, el que yo no me haya acordado, de cargar el pinche micrófono otra vez, es consistente, con mi personalidad, sí, o no, sí, o no, sobre todo para la gente que ya tiene rato siguiéndome, sí, pero ¿por qué? sí, pero ¿por qué? ¿qué es lo consistente? ¿por qué te vea? pues porque siempre en el pinche universo, es súper consistente, porque no es el micrófono, es que soy bien pinche despistado, para muchas cosas, no me justifico con el TDA, me ayuda a entenderme, sí, mi patrón, es que tiendo a olvidar detalles, no solamente, de esto, si tú estás en este live, y lo ves otra vez, ha habido como seis momentos, en los que yo me puse a hablar, de otra cosa, y luego regresé con ustedes, esa es mi personalidad, esto, es un patrón, hay cosas, que se me van a olvidar, si yo quedo contigo, de ir a comer, lo voy a poner en el calendario, si no lo puse en el calendario, es probable que no llegue, porque sí soy, soy despistado, ahora, el así soy, no me justifica, yo conozco mis patrones, yo conozco mi personalidad, por eso, todo está en el calendario, por eso, todo está ahí, qué pasa, si tú persona, que estás viendo este live, dices, no, a ver, cuenten cuántas veces, Jaime cargó, o no cargó, el micrófono, porque así podemos descubrir, si es un patrón, no, esta acción, esta acción, es congruente con quien soy, sí o no, si sí lo es, es altamente probable, que sea un patrón, si no lo es, es altamente probable, que sea un error, ¿tiene sentido eso? Pero también eres muy perfeccionista, según lo que he visto, y eso requiere atención al detalle, sí, pero pues también soy peche distraído, eso es, si es congruente, entonces es un patrón, y la incongruencia, también es congruente, o es consistente, al menos, ajá, ajá, entonces, ¿qué les parece, si nos movemos, a la sección acústica, del live, donde, hacemos un ejercicio, ustedes, y yo, otra vez, no tienes que entrar, al ejercicio si no quieres, no tienes que hacerlo, si no quieres, puedes, contestar, en los comentarios, puedes contestar, para ti mismo, a mí mismo, a mí mismo, o puedes, nomás estar, y estar en el chisme, lo que usted quiera, y en cualquier momento, puede cambiar de opinión, ¿listo? ¿listo? Este, va, uno, y voy a agarrar, primero yo, de ejemplo, sobre todo, considerando que hay personas, que ya me conocen, y después, voy a utilizar, no sé, algún personaje de película, o algún personaje ficticio, para, volver, este, con esta misma cosa, de que el micrófono, que la chinga, sí, falta, una de estas monas, acá atrás, y yo, no me doy cuenta, consideras, que puede ser un patrón, o es más probable, que sea un error mío, ¿y por qué? ¿y por qué? patrón, dicen, error, ¿qué? amo el qué, pero por qué, díganme por qué, no hacen error, no sé qué, patrón, porque queda, cuando no concentras, en los detalles, hay no, es un error, porque te encanta cuidarlas, y verlas, error, porque así se ve como, y te gustan mucho, robo, sí, exactamente, pues mira, para empezar, para empezar, recuerda que es como el carro, no hay forma de saber, a ciencia cierta, pero, me puede ayudar, como conocer a la persona, un poquito, o al menos, para saber, para dónde jalar, porque, ¿qué pasa después? si ustedes me dicen, ay, Jaime, es que te falta esta de acá, y yo volteo y digo, que la verga, ¿dónde está? como dicen por ahí, es poco probable, que estas, se me pierdan, porque me distraje, porque me gustan mucho, esos si los tengo así, miren, así, es como decir, se me perdió el novio, no, pues no, eso está cañón, se me perdió un amigo, maybe, porque pues es lo que es, puede ser que por el TDA, lo que quieran, pero, yo me iría más, que puede ser un error, pero otra vez, no hay forma de saberlo, no hay forma de saberlo, es, dependiendo, pero tiene mucho que ver con la persona, este, estamos confundidos, yo sé, yo sé, aquí dicen, porque es congruente con tu personalidad, estar pendiente de tus monas, exactamente, exactamente, ahora, pensemos, ahí, ahí, acá, ahí afuera, este, como les encanta asustarme, este, ajá, sí, te estoy entendiendo, qué bueno, ahora, el hecho, vamos a seguir, es que me distraje, me distraje, Ya regresé, ya regresé, pero eso es un ejemplo, es un ejemplo, es un ejemplo, este, de mi patrón de distraerme con cualquier pinche cosa. Para que vean que eso es un patrón, no es un error. Ahora, siguiente ejemplo. Si yo contigo, pensemos que tú y yo tenemos una relación y todos los días te mando mensaje de hola, mi amor, buenos días, ¿cómo estás? Qué bonito que existas en mi vida y te extraño y te quiero y es la cosa más maravillosa del mundo. Y todos los días en la mañana, antes de las 10 de la mañana, tú recibes un mensaje similar, parafraseado, refraseado, pero básicamente es lo mismo. Eso es un patrón, sí o no. Porque aquí dijeron, entonces los patrones son malos. No, el patrón es algo que tiendes a hacer. Ay, no, ese ejemplo tiene que enviarlo. Eso es un patrón. Eso es un patrón, sobre todo en mi caso. Para quienes me han seguido de tiempo, sabrán que yo soy muy así. O sea, yo soy mucho, soy muy vocal en lo que quiero, soy muy vocal acerca de lo que me gusta, soy mucho de compartir, de comunicar palabras de afirmación. Entonces, eso es consistente con mi personalidad. Ahora, pensemos que esta misma persona que soy yo, este mismo caso que les mando mensajes todos los días en la mañana. Un día, tú me mandas un mensaje y me dices, buenos días, mi amor. Y te contesto, ah, que la chingada, estoy ocupado. ¿Qué es? Rechazo, error, una grosería, estás ocupado, terror, chale. Es un pelotudo. Fíjense, pasivo-agresivo. Fíjense qué interesante. Lo que se acaba de demostrar aquí en vivo, a todo color y en tres plataformas diferentes, es que no importa cuántas veces tú recibas consistentemente lo que quieres y anhelas, porque con una vez que esa persona haga algo diferente, vale verga, ella es un agresivo, gaslighteador, lo bombero, rechazador, destritador, y no merece tu compasión, porque no tiene ninguna razón de actuar diferente. No importa que hayan pasado meses de haberte dado lo que te daba de forma de un patrón, porque haber hecho algo diferente una vez es suficiente para borrar todo eso. ¿Cómo puede ser un error? No debí contestarte en ese momento porque estaba enojado. No debí contestarte así. La cagué. Fue un error. ¿Sabes qué? No sabía qué eras tú. Vi el teléfono, estaba medio dormido, pensé que era un amigo que me caga y le contesté. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? En cuanto te lo mandé, me arrepentí. Entonces resulta que una cosa borra el patrón. Pero no así si no te gusta. No así si no te gusta. Me salvé y no contesté eso. Pero aparte dicen, reconocer el error está cabrón. ¿Sabes por qué está cabrón? ¡Por eso! Por eso está cabrón reconocer el error, porque si la cagas, todo lo que hiciste vale verga. O sea, imagínate yo ser tu novio y saber que no importa qué tan amoroso sea, con que la cague una vez, eso vale madres. ¿Sabes? Si me equivoco, no lo voy a admitir. No, mi amor, no. Es que me mandaste mensaje primero tú. No, es que porque te digo, sí, sí me equivoqué. ¿Ves? ¿Ves cómo eres un pinche pasivo recibo? ¿Y por qué eres este pinche grosero conmigo? Yo sabía, mi madre me dijo que no debía estar contigo porque lo hice. Es que yo sabía que eras un pro. También, también hay responsabilidad de esa parte. Y aquí me dirás, no, Jaime, no, Jaime, pero es que tienes razón. Un error no borra todo lo de atrás. Por supuesto que no. Déjate pongo el ejemplo contrario. Trigger warning. Que debes ser bajo su propio riesgo. No es de abuso. Pensemos que yo soy tu novio. Y salimos y te pongo el cuerno. Te engaño. No, es que me engañaste. Sí, sí te engañé. Perdón. Ah, bueno. Y te vuelvo a engañar. Es que me engañaste. Sí, sí te engañé. Perdón. Ah, bueno. Y te vuelvo a engañar. Es que me engañaste. Sí, sí te engañé. Perdón. Es que, Jaime, ya van tres. Tienes toda la razón. Pasa un mes y no te engaño. Ay, qué bueno que ya se acabó el patrón. No mames. Ay, me asusté. Y luego, te lo voy a engañar. Ay, se equivocó otra vez. Y aquí dice, ahí me puso. Ahí me puso. Error mío, quedarme ahí. No. También es un patrón. El quedarte ahí también es un patrón. Ay, mira qué distrido se equivocó. Chale, ya tenía el problema. Ajá. Entonces, ¿qué hago? Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo atiendo yo, Jaime? O qué hago yo en mis relaciones en cuestiones de patrones o en cuestiones de... de algo que yo voy a trabajar? No me gustaría decir error precisamente por esta asociación de que es algo bueno o malo. Yo lo pienso más en cuanto a... Sucedió algo que me hizo daño. Estoy dispuesto a trabajarlo o no. Sucedió algo que se rompió en mi relación. Estoy dispuesto a explorarlo contigo o no. Respecto patrón. Y esto es como un poquito para también tomar la analogía del carro para que quede bien cerrada porque puede... Porque yo no voy a estar todo el tiempo haciendo una cuenta de cuántas veces me lo has hecho o una análisis de personalidad que digo puede que sí, puede que no. porque ni voy a disfrutar mi relación. Me la voy a pasar siendo la policía el policía de la relación. Porque dicen si ambos deciden trabajar en ello sí, si no, ¿para qué? No. Si es un patrón aunque tú quieras trabajar en eso yo no quiero. Yo no quiero. Te voy a dar un ejemplo de por qué aunque tú digas tengo toda la disposición de ir a terapia y quiero ir a renacer otra vez en un temazcal y quiero que me hagan una cirugía astral si es un patrón yo no lo quiero trabajar contigo. Y déjame te doy un ejemplo de la vida real que me pasó con Marco. Antes de darte ejemplo te recuerdo que ya está toda esta preventa me parece que hay lugares de preventa para el webinar conflictos comunes en pareja y cómo arreglarlos. Es única fecha es el 30 de noviembre y si te registras obtienes acceso en vivo acceso al video cuando termine y una producción digital con ejercicios y herramientas. En ese webinar esta vez va a ser más largo va a durar casi dos horas y vamos a ver a partir de casos y ejemplos qué conflictos comunes surgen en relaciones de pareja y antídotos para prevenir esos conflictos para lidiar con ellos y para repararlos después de que sucedan. Todo eso lo puedes tener en el link en mi perfil la preventa quedan como poquitos lugares ya que se quedó la preventa salen unos pocos lugares más a la venta general entonces pues déjense este va entonces pero antes es un pequeño sponsor omitir anuncios si no omites si omites los anuncios de tus contadores vamos a quedarse de contenido pues no vamos a poder vivir todo esto contenido es gratis porque yo puedo vivir de otra cosa anyway regresando a lo que les decía Marco tiene su personalidad no es rígida ahí anda él me puede él puede comprobar que estoy diciendo la verdad la verdad y toda la verdad Marco no es alguien que puede hacer un calendario que esté así como de tal hora y tal hora no es parte de quién es él pero no solamente conmigo no solo con sus novios en general pues como que no y durante tiempo hicimos acuerdos basados en que él hiciera algo a tal hora y no sucedía y no sucedía y no sucedía ¿por qué? porque no es parte de su personalidad ahora cada vez que hacemos ese acuerdo yo así estoy seguro cien mil por ciento que él puso todo el esfuerzo que podía ponerle lo trabajamos de mil maneras hicimos mil cosas diferentes y yo sé que tenía toda la disposición de hacerlo diferente y no sucedió ¿por qué? porque no es parte de quien es él su patrón su cosa consistente es no mantener horarios yo ya no estoy dispuesto a trabajar en eso eso no quiere decir que yo haya terminado mi relación con él al contrario tenemos diseños juntos Jaime ¿qué hiciste? ahí está lo que hago con eso al darme cuenta que es un patrón yo reviso mis límites le digo a ver ¿esto cae en mis no negociables? no ok ¿esto cae en mis cosas esenciales para vivir con alguien? poquito ¿hay alguna otra cosa que pueda darme esta relación que pueda darme él que cambie esto? sí sí lo hay ya chingamos ese patrón se queda y aquí les va a caer aquí les va a caer una informancia informancia informágica que a mí me voló la cabeza y se los he dicho varias veces según el instituto Gottman que hace investigación de pareja situaciones de pareja el 70% de tus broncas en pareja son patrones y no van a cambiar de ahí es que yo voy a decidir relacionarme con personas cuyos patrones no caen en mis no negociables porque el 30% de lo que no es un patrón sí lo podemos sí lo podemos negociar sí lo podemos revisar entonces por ejemplo me acaba de pasar con Denver también su comunicación es asertiva es maravillosa es súper inteligente es súper hábil súper amoroso yes y es consistente con su personalidad hubo un día que hizo algo que no fue ni amoroso ni consistente ni asertivo y me quedé así pregunta de flashback al principio de este live el hecho de que yo diga ay es patrón o no es patrón cambia que me que me duela no me duela sí o no por qué sí o no por qué muy bien muy bien muy bien exactamente no no invalida mi dolor la pierna sigue rota no más es cosa de ver qué hacemos con eso porque al no ser un patrón sí podemos ver qué pasó cuál fue el contexto qué sucedió y ahí yo sí quiero reparar sí quiero trabajar quiero ver qué pasa pero antes quiero reparación y ya luego vemos sigue roto exactamente entonces conclusiones antes de pasarnos a la sección de preguntas y respuestas uno el que sea un error o no sea un error que sea intencional o no es intencional no invalida que la pierna esté rota dos para mí el patrón está más asociado con la persona que tú eres no sólo conmigo sino con tus alrededores por ejemplo yo soy distraído en todos pinches lados si yo hago algo que te incomoda porque estoy distraído voy a hacer todo lo posible porque no suceda realmente lo voy a hacer y a veces no va a suceder estás dispuesto dispuesta a tener una relación conmigo sabiendo que sí va a haber días en nuestra relación que se me van a olvidar cosas por más que ponga el calendario a veces va a suceder es un patrón que tengo siguiente número que se me olvidó porque me distraje para que vean que es cierto creo que era tres tres aguas con que haya un patrón que te haga bien y que te guste y que por una inconsistencia borres todo se vale solamente recuerda que esa es tu decisión gracias por recordarme que no me hubiera antes cuatro yo lo que hago para poder trabajar patrones errores o lo que me quieran chingados decir lo primero que hago es revisar si toca mis límites no negociables por ejemplo en mi caso violencia física no consensuada es un no negociable lo hayas hecho una vez o mil sea un patrón o no sea congruente con tu personalidad o no así tú seas un conejito suavecito amoroso puro amor y ese día porque se te desconchinfló lo que sea me diste un trancazo no consensuado se acaba la relación como la teníamos yo no voy a seguir ahí sí de aquí para adelante vemos si no está tocando mis no negociables entonces ahí sí me detengo a ver a ver déjame ver es parte de tu personalidad no lo quieres trabajar no queremos vemos órale aprendí mucho de este live qué bueno me da mucho gusto entonces vamos a la parte acústica del set y manden sus preguntas de lo que ustedes quieran en los comentarios voy a estar viendo tanto tanto instagram como youtube como tiktok y pues ahí voy a ir contestando aquí hay alguien que está mame 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 tiene patrón de ser celoso no conviene a ti no te gusta y no sé si tu trabajo es decirle a la gente con quien tiene que andar pero se vale que tú no quieras a ti no te gusta tú lo interpretas así está bien es válido súper válido también les recuerdo que pongan su pregunta en forma de pregunta porque si no este pues no la voy a no la voy a contestar porque no la voy a ver porque hay muchos muchos comentarios que van subiendo y si no veo ¿quieren tacos para cenar? que este hombre no está déjenme ahora ahorita sigo contestando sus preguntas ajá a ver ahorita de pronto yes yes do you want tacos para tener ok que si amor que si quiere tacos este fíjense cómo está la comunicación en esto este que si y pues ahí tú tienes lo que quieres siguiente pregunta este podremos ver el live más tarde mañana se sube a youtube y a la comunidad y el viernes se sube a instagram ¿cómo se puede trabajar para cambiar los patrones que consideramos malos primero revisar qué es lo que no te gusta de ese patrón y qué tendría que cambiar de tu entorno y tu personalidad para que eso cambie porque no es cambiar la acción es revisar y eso hay que ir a terapia para eso hay que revisar qué de mi entorno qué de mi personalidad refuerza ese patrón y si es que yo quiero cambiarlo porque puede que no puede que ese cambie a mi patrón realmente sea dejar de ser realmente sea dejar de querer dejar de ser quien soy para tener a alguien más fui infiel me perdonaron y luego me enamoré de nuevo y tampoco supe alejarme supe alejarme de la otra persona que me gustó pero dije que lo besé el día siguiente de hacerlo ¿cuál es el patrón? pues el patrón es aceptar cosas que no quieres también podría ser el patrón es estar en relaciones donde no te estés seguro segura de pedir lo que quieras necesitas pero ¿por qué nos gustan ¿por qué no nos gustan las personas que no están en nuestros patrones? ¿hay buena razón? ¿por qué no nos gustan las personas que no están en nuestros patrones? ¿por qué no nos gustan las personas que no están en nuestros patrones? híjole ahora yo voy a entender porque estoy confundido con ese patrón ¿por qué no nos gustan las personas que no están en nuestros patrones? no se la manejo joven si alguien me las puede traducir ahorita si los patrones de mi pareja no se pueden cambiar entonces yo puedo tener acciones para que no me afecten sí súper sí el ejemplo de lo que les dije de Marco con la cosa de los horarios yo Jaime hice algo al respecto ¿por qué? ¿saben quién sí es buenísimo para los pinches horarios? yo ay Jaime ¿no que has distraído? pues porque soy distraído he generado rutinas acciones y estrategias para que me pase lo menos posible entonces yo me responsabilice de eso tomando en cuenta el patrón de mi pareja hermanito ¿qué me recomiendas para tener inteligencia emocional ejercicio emocional? la inteligencia emocional es practicar se puede practicar de muchas formas con amistades con terapeutas con mi pareja con mi familia hasta aquí en online de pronto yo hago muchos ejercicios de eso entonces pues aquí estamos quiso decir ¿por qué nos gustan personas que tienen patrones que son positivos para nosotres y en vez nos metemos con los que tienen patrones que nos lastiman si fuera tan pinche fácil pues te lo digo aquí y desaparecen los terapeutas que mira como terapeuta creo que creo que en general como terapeuta como doctor es ojalá no vengan por lo mismo este o sea los doctores definían su doctor pero su terapeuta entonces pues sí no te puedo hablar por todo el universo pero te puedo decir porque lo hago yo yo mi mamá meterme con gente mi mamá meterme con gente que no comunica su amor de forma explícita que quieren que les adivinen todo lo que pinches quieren que están poco disponibles emocionalmente es más es más me ha pasado literalmente que alguien me tira la onda y digo ah esto es como x y luego me entero o que tienen novios o monógamos o que realmente pues no me quiere tanto o que me deja de hablar y ahí voy bueno Jaime ahí está la flame y yo soy la mod y ahí voy mi mamá ¿sabes por qué? porque mi patrón es arreglar gente a eso me dedico yo tiendo a buscar gente a quien arreglar por eso yo tengo que estar consciente que ese es mi patrón para cállame decir ah espérame ¿qué es lo que me gusta de esta persona de dónde viene y cómo lo trabajo porque sí lo he hecho pero es un tema de terapia ay yo arreglo gente también te voy a hacer un spoiler no arreglas gente yo no arreglo gente yo lo que hago es querer que la gente sea como yo creo que debería ser que es súper manipulador y soberbio es un patrón manipulador y soberbio y a mí no me gusta por eso lo trabajo y por eso te dejas de hacerlo con Denver no me pasa así con Marco no me pasa así con algunas parejas no me ha pasado así otras tantas sí este ajá bueno en la semana el miércoles el miércoles el miércoles voy a hacer un mini webinar gratuito les voy a avisar por el canal sí por el canal les voy a avisar para que se puedan registrar es completamente gratuito el título de ese o el tema de ese mini webinar es no se me vayan les digo les digo ¿por qué me da miedo el conflicto? ese webinar es gratuito te puedes registrar mientras haya lugares este entonces ¿sí se pueden cambiar los patrones? ¿sí? ¿sí? con terapia miércoles mi webinar gratuito te puedes te puedes mandar al canal de Instagram ahí voy a poner primero el registro y después el siguiente yo que después voy a ponerlo en las historias en Instagram también para que se puedan ir a registrar y el el 30 de noviembre es el webinar conflictos comunes en relaciones y cómo arreglarlos gracias por estar por acompañarme con su parte de esta comunidad tan bonita también en las semanas voy a hacer un este un live seguramente sorpresa hablando acá de acá del señor se pueden registrar en mis historias en Instagram en YouTube voy a dejar un link en la descripción en TikTok no puedo en TikTok no hay nada que pueda poner entonces pongan en cualquiera de las dos redes en Instagram o en YouTube pueden buscarlo y nos vemos el miércoles para el webinar este gratis y el 30 para el webinar choncho este gracias por estar por acompañarme y les mando abrazos cósmicos consensuados cuánticos yo les digo bye ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes?